¿Y la viste? No. ¿Hace cuánto que no la vi? Harto. ¿Cuánto tiempo que no venía ya este cumpleaños? Como diez años. Como que él no se quisiera ir. Como que estuviera esperando algo. ¿Por qué viniste? Porque te quería ver. ¿Y qué esperabas encontrar? ¿Era ahí tú? ¿Qué? ¿Estoy ahí en el auto cuando Francisco se mató? Cállate. La vida se separó. Hicimos lo correcto, ¿no? ¿Estás feliz? Te llamé. Te ofrezco empezar de nuevo. Tú. Yo. De nuevo. Te ofrezco. 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 Te ofrezco.